Yo me iré tan lejos, como pueda de mi historia marcharé Si alguna vez me he visto, lo olvidé, buscaré un asiento al sol Con los viejos jugaré, una partida nueva en el café Hablaré con los niños que van hacia el colegio, pensaré Quedan algunas cosas, quedan bastantes cosas por hacer Cantaré una canción, escrita en primavera Me reiré de los sueños, absurdos de anteayer Lloraré por los que buscan y no encuentran nada Pensaré, quedan algunas cosas por hacer Yo me iré bien lejos, como pueda de mi historia marcharé Si alguna vez me he visto, lo olvidé Buscaré un asiento al sol, con los viejos viviré Como si fuera la primera vez Amaré, amaré solo aquello que encuentre en mi camino Pensaré, quedan algunas cosas, quedan bastantes cosas por hacer Cantaré, cantaré una canción, escrita en primavera Me reiré de los sueños, absurdos de anteayer Lloraré, lloraré, lloraré por los que buscan Y no encuentran nada Pensaré, pensaré, quedan algunas cosas por hacer Cantaré, cantaré una canción, escrita en primavera Me reiré, cantaré, 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 cantaré Me reiré de los sueños, absurdos de anteayer Lloraré, cantaré, cantaré, cantaré Lloraré por los que buscan Y no encuentran nada Pensaré, quedan algunas cosas, quedan bastantes cosas por hacer Quedan algunas cosas, quedan bastantes cosas por hacer Quedan algunas cosas diferentes cosas por hacer Quedan algunas cosas, quedan bastantes cosas por hacer